Hola mis seguidores, hoy os voy a enseñar cómo montar un cubo Rubik, pero cuando no sabéis hacerlo. Muy sencillo, pero es un poco de broma. Es sencillo, cuando lo tenéis mezclado y no sabéis cómo hacerlo, hay una manera, un truco de desmontarlo. Lo ponéis así, así, lo hacéis así, fuerte, y comenzáis a quitar las piezas. Por ejemplo, quitas... Uy, está un poco difícil, pero tienes que ir comenzando a quitar las piezas. Por ejemplo, ya he quitado esta. Las vas quitando todas. Haces así, y después lo vas haciendo rápido, pero cuando ya has cogido el truco lo haces. Vas quitando las piezas. Eso es para hacer una broma a tus amigos, te le dices, mira, te lo voy a hacer rápidamente. Y te escondes, haces este truco, los quitas todos. Y cuando ya los hayas todos sacados, lo vas a montar. Vale, hay solo seis piezas que no puedes sacar. Serán que es imposible sacarlas. Son estas. Cuando ya echen es esto, por ejemplo, si ahora tengo el azul y el naranja, cojo el azul-naranja. Lo vas encontrando solo el azul-naranja, azul-amarillo... Vale, y así lo vas montando. Oye, después a lo mejor se van desmontando las piezas, pero las remontas. Vale, el azul-naranja... ¿Dónde estás? Vale, como lo habéis entendido, azul-naranja está aquí. Ah, no, este es azul-blanco-naranja. Mira, hay de tres y también de dos. ¿Pero dónde está el azul-naranja? ¿Se ha escondido? Vale, ya está. Aquí tengo el azul-naranja, lo pones así, chac, y lo has puesto. Los vas poniendo todos, rojo y blanco, buscas y ya está, aquí. Y los vas poniendo. Pones el rojo y blanco. Después puedes coger lo que encuentres, verde y rojo. En primero siempre pones los que hay solo dos colores. Después los de tres, verde y rojo, lo pones aquí, entre el rojo y el verde. Vale, este, naranja y blanco. Vale, ahora voy a pasar un poco la velocidad. Como veis, ya he puesto todos los de dos colores, todos encajados. Ahora hay que ponerlos de tres colores. Vale, por ejemplo, tienes que hacer mucha fuerza. Coges, por ejemplo, el blanco, rojo, verde, lo pones aquí y tienes que evitar de engancharlo. Cuando lo has puesto, lo echenes. Y después los vas poniendo todos. Y los dos últimos es un poco complicado de meterlos porque necesitas fuerza, pero después al final lo consigues. Y los vas metiendo todos así. Yo siempre lo he hecho porque no se montar el cubo de 4x4, entonces yo siempre lo hago así. Es una manera útil, pero si no lo sabes hacer puede funcionar mal y que no consigas meterlos. A ver, la naranja, maría y verde. Y ya hablando, si os ríeis, si les ha gustado este vídeo, poned like y suscribíos. Y no os olvidéis de dar a la campanita. Espero que les guste el vídeo. Vale, a veces se pueden desmontar las piezas y las tienes que poner de una manera para que se enganche. Vale, está así. La aprietas y ya está. Esta va aquí. Vale, azul, amarillo y naranja. Faltan dos piezas. Vale. Como lo he dicho, está complicado, pero se puede hacer. También hay cubos Rubik's que no se pueden desmontar, depende de cuál. Vale. Y ahora falta una pieza. Y como veis, ahora he puesto todas las piezas y funciona como nuevo. Espero que no se haya buscado el vídeo y poned like. Adiós.